Seguimos presentando segmentos de moda en este programa de Simplemente Corrientes. Nuevamente la propuesta de Sabrina cautiva a la platea de Simplemente Corrientes con su colección Otoño-Invierno que abre su catálogo de opciones de abrigo con este cardigan tejido en fantasía de ochos con cierre de alamares al que se adosan la boina y el pañuelo en composé. Lleva debajo un pantalón de jean con spandex clásico que va muy bien con la remera de viscosa y lycra de mangas 3 cuartos con diseño de línea A muy sentador. Si la ocasión lo requiere, el look ejecutivo se hace imprescindible con este conjunto que se armó con la chaqueta corta de lana entallada, la pollera de crepe de seda y el siempre vigente twin set que se complementa con la calidez de una bufanda. En imágenes Francesca Valentinotti, luciendo un elegante tapado de gamusa con detalles de piel. Es un modelo bien al cuerpo en el que se destaca el cuello. Lleva debajo un vestido tejido de lana en tonalidades verde seco y gris. El bochito cruzado en un mix de puntos es un buen accesorio de moda y marca tendencia. En su última pasada, Mariela Gauna desfila un tapado pie de pull de doble abotonadura abrigadísimo con aires muy vintage. Lleva debajo un conjunto de polera tejida finísima en tonalidad gris perla con lurex con detalles que se repiten en cuello, puños y cintura, además de pantalón de seda negro clásico. Si le gustó la propuesta, la cita es en Sabrina, en Córdoba 867.